Nos parece extremadamente grave que el Partido Socialista decidiese vetar la presencia del ex-presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feixó, en la Comisión de Investigación del Congreso. ¿Por qué decimos que es un veto del Partido Socialista? Porque el plan de comparecencias que aprueba la Comisión de Investigación del Congreso es el que presenta el Partido Socialista, que recoge propuestas de otros grupos políticos. Y en ese plan de investigación, curiosamente, de las propuestas que realiza el Venegar, que son diez, se recogen nueve, todas excepto la de Núñez Feixó. Todas excepto la de Núñez Feixó. A nosotros nos sorprende que el Partido Popular, a pesar de haberlo anunciado Núñez Feixó en tono amenazante en una sesión del Congreso de los Diputados, de que Pedro Sánchez, incluso su mujer, tendrían que comparecer en la Comisión de Investigación del Senado, finalmente no solicitase esa comparecencia. Y el correlato de la actuación del Partido Socialista, que tampoco solicita la comparecencia de Feixó. Por lo tanto, no es muy difícil llegar a una conclusión. Aquí lo que hay es un pacto tácito o explícito, no lo sabemos, pero es evidente que hay un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, para evitar que sus máximos dirigentes comparezcan en las comisiones de investigación.